Hola, somos a la Primaria de Franklin y aquí les presentamos lo último en HIS Game. Aunque el juego All-Star de la NBA ya terminó, aún seguimos platicando de las estrellas que nos visitaron. Una de estas estrellas fue la leyenda de la NBA, Felipe López, quien vino a nuestras escuelas gracias al programa NBA Cares y BBVA Compass. Los jugadores compartieron con nosotros su amor por leer y hasta nos regalaron una computadora muy padre para ayudarnos a aprender sobre las finanzas. En otras notas, HISD ahora ofrece un nuevo programa que ayuda a los padres a aprender inglés y practicar más en la educación de sus hijos. Este programa es por internet y se llama Avanzado con HISD y fue creado por el Distrito y Avance de Houston. El programa ofrece una clase nueva cada semana, así que visiten houstonisd.org diagonal avanzado para comenzar a aprender inglés. ¿Ya saben lo que quieren ser de grandes? Si no, no se preocupen. HISD estará llevando a cabo un expo de carreras para ayudar a los estudiantes a decidir. El evento será el 23 de febrero de 10 am a 2 pm en la sede central del distrito. Sigan al tanto de lo último en HISD a través de nuestra página de Facebook. Y HISD TV. Gracias por su sintonía. Bye.